Debido a que en el Congreso del Estado siguen congeladas las iniciativas para legislar a favor del matrimonio igualitario y para prohibir las terapias de conversión en Jalisco, la diputada de futuro Susana de la Rosa Hernández urgió una vez más a los demás partidos a destrabar el tema. La legisladora le pidió a sus compañeros hacer un compromiso firme respecto a eso, pero especialmente a Morena y Movimiento Ciudadano, que tienen la mayoría de diputados locales. La mayor resistencia, dijo, es de los panistas. Bueno, es un secreto, para el Partido Acción Nacional es complejo como dar pase a estas iniciativas, sin embargo, pues en este caso la mayoría la tienen Morena y MC, teniendo esos votos y obviamente ya el partido hagamos que también sabemos que va a apoyar, de mi parte igual podemos lograr los votos para que salga adelante. Manifestó que durante el cabildeo que ha hecho, el tema ha caminado en la Comisión de Igualdad y aunque la de puntos constitucionales, donde también se deberían dictaminar estas iniciativas y preside el PAN, se resista a su aprobación, puede avanzar solo con la otra comisión. La iniciativa para prohibir las terapias de conversión se encuentra ya en segunda lectura, el último paso para su aprobación, pero fue frenada en la legislatura pasada por presiones de grupos conservadores ligados al PAN. Para la legislación del matrimonio igualitario existen por lo menos tres iniciativas presentadas. Para la diputada, la resistencia de otros partidos se debe a intereses electorales. Nuestra evaluación desde el futuro son cálculos políticos respecto a la oferta política que van a llegar a ser para los siguientes años electorales. Esperaríamos que no funcione así porque al contrario, creo que lo decía al inicio, Jalisco queda atrás a comparación, o sea, ya prácticamente quedan seis, siete, ocho estados que no han puesto en su código civil el matrimonio igualitario y sinceramente espero que no vayamos a ser el último y no caigamos en ese tipo de vergüenza al respecto de cumplir con los derechos para todas las personas. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV, Canal 44, Fátima Aguilar.